Bad blood, o mala sangre en español, también conocida por ser la habilidad más caca que posee el médico, es una habilidad, valga la redundancia, que hace que le inflijas daño a tus atacantes cuerpo a cuerpo cada vez que te golpeen. Actúa de forma pasiva, por lo que no posee reducción de enfriamiento ni coste de energía. No la recomiendo en absoluto. Es un total desperdicio de puntos de habilidad, puntos que le podrías dar a habilidades mucho más importantes, como al medkit, o a la biobomb. Si quieres hacer daño, mejora tus armas, que por algo te las dan. A nivel 1 el daño infligido a tus atacantes cuerpo a cuerpo es de más 40. A nivel 25, o sea a nivel máximo, el daño que infliges a tus atacantes cuerpo a cuerpo es de más 1000. El crecimiento por nivel de la habilidad Bad blood, es de más 40 de daño infligido a tus atacantes cuerpo a cuerpo por nivel.